Bueno, falta para el 25 de mayo, pero estamos en la época donde ya, viste, se empieza a hablar del locro. ¿Cuál es la receta? Empiezan algunos lugares a decir, reservá tu locro para el 25 porque vamos por pedido. Y esas cuestiones que se imponen, después no comes más locro, con el pan dulce a fin de año, después no comes más. Pero en este momento yo creo que hay una división clara. Para mí, aquellos que le gusta, aquellos que no le gusta. Una especie de grieta que se arma en este momento. A vos que estás del otro, ¿te gusta o no te gusta el locro? A vos, Romy, ¿te gusta o no te gusta el locro? Sí, todos los guisos me gustan, Dani. Sí, no tengo ningún problema, al contrario. Yo estoy de lado de los que no me gustan. ¿De verdad? No, no como nada así todo revuelto. Ay, a mí mi mamá hace todos los guisos increíbles. Nada de olla. No, no, no. A mí dame churrasco y ensalada, separado. Bien simple. Sí, exacto. Ay, no, no, a mí cuantas más cosas tengas mejor. No, no, no. Ay, sí, me encanta. Me gusta la pimienta, me gusta la... ¿El loco lo lleva a mondongo también? Sí, me encanta el mondongo, mi mamá lo hace increíble más, hace mucho que no haces... No, lo pases, yo paso. Bien, yo lo tengo a Alexis de mi lado. ¿Podemos pedirles empanadas? A mí, sí. ¿Empanadas? Yo ya arranqué. Sí, a vos te gusta. Sí, el primero, arranqué el primero de mayo, yo arranco con el locro el primero de mayo. Sí, Gaby, a vos te gusta. Es una cábala personal, el primero y el 25. Y me encantan los guisos, pero el locro no. No, el locro en especial no. Lo cambio siempre como humita en lugar del locro. Ah, mirá, ya está, está bien. ¿Viste así? ¿Vamos a pedir un vaso de papa? A vos me encanta esa noche. Ojo, no por la cuestión patria, los pastelitos me encantan. Sí. Ni hablar, pastelitos. Bueno, Ale, que nos manden a nosotros entonces, a nosotros dos. Sí, 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 todo para ustedes dos. Sí, sí, sí. Nosotros humita. Listo. No, una separadita. Ale, una porción, dos, yo dos. Yo te cedo a la mía. Un viejo amigo, Walter Escaraville, en La Rinconada, que ya cerró por ese nombre el lugar, ponía locro libre. Ah, era locro libre. Es pesado, mucho loco de comer. Pero era libre. Tenedor libre de locro. No lo vi, sí, no lo vi en el otro lado. Claro, más de un plato era difícil. No podés comer mucho. No, no podés ir a comer. No, es muy pesado. A mí me parte, ¿no? Pero vamos a ver, porque podés comprarlo, podés hacerlo también. ¿Y de qué manera? ¿Con qué lo hacemos al locro? Oh, mirá quién apareció. No me lo esperaba. Él debe cocinar locro. Yo me seguí ahí por otro lado. ¿Tiene pinta de locro? No, ¿sabés que no, Dani? Para mí tiene pinta de locro, de que le gusta el locro. Acercale el plano, a ver, al rostro, a ver. No, no. A ver. Tiene pinta de locro, sí. Cuéxate, cuéxate, cuéxate. Tiene una idea de gaucho. No de hacerlo. No te olvides que dice pollajería. Sí. Bueno, puede que el locro lo llame de otra manera, pero tiene pinta que le gusta. No sé si de hacerlo. Es una cosa medio folclorista. Sí, sí. Vos sabés que varios me escriben y me dicen, che, fuera de broma le digo, es pintón el de la plata. Sí, sí. Así, así. A secas. A secas. Claro. Si quieren puedo meter un bocado. ¡A ver! Te estamos elogiando. Imponete, Juli, imponete. Un bocado del locro, un bocado del locro. Un bocado del locro, un bocado del locro, por supuesto. Va, ¿no? Sí, 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 sí. Me gusta el locro, me gusta. Creo que encima, quizás este mayo no está siendo muy frío. Acompañaría un poquito más de frío, estaría buenísimo. Pero sí, el locro a pleno. También he bailado folclore bastante. ¿Ves? De chico. Mirá. Tenía pinta. Pero bueno, ya me olvidé. Ya me olvidé un poco. Te puedo enseñar, Juli. Sí, 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 sí. Te pusieron en música, Juli. Bien. Mirá. Chacarera simple, chacarera doble, el pajarito. Mirá, mirá. Ahí está. Qué ganas. Qué ganas. Un gato. El gato es el que mejor me sale. El gato, gato cuyano. Sí, sí. Claro. Pero bueno, ya que estábamos en ese lugar y vamos a hablar del locro, del locro del 25. Así nos agotamos todo el tiempo hablando del baile. Pero bueno, ¿por qué? Porque para hacerlo no es tan fácil, se necesitan varios ingredientes y está bueno ir tomándole el pulso a los precios de esos ingredientes, Julián. Sí, sí. Yo la verdad es que no lo sé hacer, pero vinimos a un minimercado aquí en GONET que sí saben hacerlo, que lo hacen habitualmente, que tienen una tradición folclorista también aquí, por eso vinimos a hablar con Daniel y con Alejandro. Con Daniel, en principio, preguntarte, ¿cómo es en esta época? Se acerca mucha gente a preguntar, para comprar, ¿qué se necesita para hacer un buen locro? Sí, nosotros tenemos todo lo que se necesita de carne, por lo menos, y bueno, maíz blanco, poroto, que eso va 24 horas antes en remojo, y después, bueno, tenemos falda, pechito de cerdo, panceta, rodajitas de caracú de cerdo, puerito, chorizo colorado, lleva un poco de todo, y bueno, y a cocinar. Y Zapallo, nosotros estuvimos averiguando el precio de Zapallo para sacar un precio estimado de cuánto saldría por persona, que sacamos más o menos, que saldría un promedio de 350, 400 pesos por persona, armando un locro como para 10, 15 por porción. A medida que es para más personas, es más barato. Es más económico, rinde más. Y viene el cliente y te pregunta, por ejemplo, ¿cómo se hace el locro? ¿Hay algún audaz que se lanza de una y empieza a pedirte? A ver, Alejandro, Alejandro es chef también, ¿eh? Sí, sí, estudiaste cocina, bueno. Pero, ¿cómo es cuando viene un cliente y te pregunta? Nosotros le agregamos la facilidad de cortar todo en cubitos, preparar el chorizo colorado, o sea, las proporciones después van cada uno, cada uno es a gusto. Es todo un laburo prepararlo, ¿no? O sea, cortar la carne, esto todo dividido en cubitos y ya se lo llevan listo solamente de ponerlo en la olla para hacerlo, nada más. No lo vamos a ver la verdura, pero ya es un montón, o sea, para la gente lo agradece mucho porque es un montón para ellos, que lleven todo cortado en cubitos y ya fraccionado, está buenísimo. Y cuando se acerca, ¿hay algún audaz que venga y pregunte por cómo se prepara un locro? ¿Quiero hacerlo por primera vez? Eso, eso, el guiso, el lentejo, es todo, ¿viste? Sí, está bueno, o sea, porque la gente se anima y después ya con el tiempo, ¿viste?, lo va haciendo solo o se suma en persona porque le gustó, o sea, la receta y lo van haciendo más, como más, ahora esta época es especial para eso. Bien, ¿y por qué no me muestran, Diego, cada una de las partes que va llevando, así las identificamos? Porque, no sé, ahí en el piso, pero a mí me gusta llegar a una carnicería y saber qué es lo que voy a llevar, eso que es, indagar un poco más, qué parte del animal sería, son cosas que está bueno saberlas y, digamos, qué propiedades le termina dando al guiso. Y vamos a ir entre los dos, por ahí. Esto es un pedazo de pechito de cerdo, que se corta todo en costillitas, después, estos son rodajitas de caracú y de cerdo, que tiene el huesito, tiene carne, el típico chorizo colorado, esto es un codillo, que es la parte de la pata del cerdo, que tiene cuero y larga mucho sustancia, muy rico se pone. Estos son cuadraditos de falda y eso es panceta salada. ¿Es importante que la carne tenga hueso para que dé un sabor particular al locro? Sí, el hueso da mucho gusto y, aparte, es lindo en el plato que haya un pedacito de hueso que le da un condimento especial. Yo le saco un poco de grasita a eso. Bueno, y sacaron un poquito de la cuenta, me decían recién, más o menos por persona, cuando armamos un locro, para 10 personas habían sacado. Sí, más o menos, sacamos para... Para 10 personas son entre 3.500 y 4.000 pesos, o sea, eso también depende de lo que coma la persona. O sea, 350 pesos por 300 pesos por persona. Una persona normal, yo voy a dar la vuelta mientras tanto del mostrador, ¿cuántos platos o cazuelas, porque el locro se sirve en cazuela, ¿cuántas cazuelas se comen, por ejemplo, ustedes en un locro? Y una cazuela medianamente grande, una vasija de esas de barro, que está bueno servirlo ahí, para que no se enfríe. Una y media, más o menos, comemos. Y dos también. Dos ya es mucho, me parece. Y dos también. Es mucho. Ah, le lo dice. Sí, acá me parece que ya dos. Mira toda la grasa que tiene. Como diciendo, estoy un poco a dieta. Porque le daba vergüenza, dijo primero. Con todo lo que tiraba me decía, me parece que es un poco más. Sí, sí, me parece que... Y ahora nos tintaron, así que hoy vamos a ver si comemos alguna comida de ese estilo. Y me parece... ¿Esto se acompaña con qué? ¿Con vino blanco, vino tinto? ¿Con qué se acompaña? Un buen vino tinto. Con empanada y con vino. Con un buen vino tinto. Y con pan. Obviamente que en una copa, que se disfruta más. Bien, acá me dicen en el piso, pan siempre cerca, para mojar. Sí, para mojar el cuirón. ¿Empanada de qué? En la previa, Juli. Ah, lo importante es que se hace una salsa aparte. ¿Cómo es la salsa aparte? Ahí te escucho, Alejo. ¿Cómo es esa salsa aparte que preparan? Y va con cebolla de verdeo y ají molido, un poquito de pimienta, aceite y eso después va a gusto. Cada uno le agrega lo que quiere porque le da un gustito más picante. Entonces eso se sirve aparte y cada uno le pone una cucharadita de lo que quiera que le pique o no pique tanto. Bien. Sí, Alejo, te escucho. No, 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 la empanada para entrar. A mí me gusta entrar con una empanada. Un fruto, ¿no? Claro, ¿de qué conviene que sea? ¿De carne, jamón y queso? No, la empanada. La empanada antes de comer el locro. ¿De qué tiene que ser? ¿Carne, humita, jamón y queso? Si es carne, carne cortada a cuchillo porque también está esa diferencia. Sí, cortada a cuchillo, supongo yo. Eso también lo hacemos, cortamos la carne para hacer empanadas a cuchillo. Ah, o sea, si yo quiero preparar un locro, vengo, le digo, muchachos, prepárenme todo. Ustedes vengan para acá que serán bien atendidos. No, no, te dejamos todo preparado y vos solamente lo tenés para cocinar. Muy bien. Si sobra, se friza, ¿no? Sí. Al otro día es más rico también. ¿Viste? Yo te lo dije, Julia, al otro día es más rico. Para dos o tres días se puede guardar en la heladera y se vuelve a calentar en un microondas. Pero si ya es largo plazo, se puede frizar, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, preparamos el locro del 25 con tiempo. Si pasan los días y se pone más rico, hay que empezar a prepararlo ahora. Claro. Pero venite más cerca. Así que para el 25 tenemos un locro espectacular. Por lo menos el día anterior. Y poder disfrutarlo. Claro, venite más cerca, está muy lejos la plata. Ahí está. Como el día anterior, sí. Ahí está. Bueno, gracias. Está lejos, pero no tan lejos, ¿eh? No tan lejos. No tan lejos. Gracias, Juli.